A espaldas de Jara que había quedado en posición ofensiva y a buscar Salomón Rodríguez, se metió en el área, zurda, ay, oh Dios, bien ubicado. Sí, pero lo hace más simple Gode Cruz al momento de atacar, no entretiene tanto la pelota en este caso, bueno, Gode Cruz tiene un error que marca que el fondo de Vélez cuando intenta salir jugando no está de todo el cómodo en la tarde de Mendozina. Viene Soni ahora, le digo que estuvimos al límite del blooper del año. Acevedo, tocaba Ojeda, falta sobre Acevedo dice Penel, la carita de Bacari, ¿no? Enojadísimo por esa falta, que lo vemos a Hoyos, se le escapa la pelota.